Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium Desde nuestro querido Epistory Y vamos a darle por aquí un poco Nos quedamos para entrar en el bosque Así que nada Vamos a ver si aquí nos dan alguna magia A ver si conseguimos alguna cosita nueva Oh, empezamos con los puzzles Esto es maravilloso Bueno, a ver No son complicados, ¿vale? Se trata únicamente de pasar en orden De momento es solamente esto Para poder ir abriendo las puertas Uno, dos Tres, cuatro, cinco El bosque se abrió con desgana Venga, fusión Que ahora sale Goku Vale Eh... ¿Te imaginas una fusión del Kyuubi y Goku? ¿Eso cómo lo llamarían? ¿Piku? Dividir Tostón Termo Como veis el juego no es No es un juego de acción, ¿vale? Es un juego simplemente de disfrutar Eh... De la exploración Y de lo que te van contando La foresta mermada Ahora tímida Mermaba Pero me gusta mucho O sea, me ha gustado estéticamente el juego Me ha gustado mucho Y bueno, pues por eso dije Voy a llevarlo al canal Why not Quisiera darle eso ahí arriba Pero no llego desde aquí Y ella empezó a temer el vacío Más de lo que temía Las sombras Bueno Iré viendo poco a poco Que la historia en sí Lo que es la chica Es todo como muy... Muy melancólico ¿Sabéis? Hay momentos en los que estaré escribiendo Y diréis ¿Y qué es lo que está atacando? Lo tendréis que buscar un poco por la pantalla ¿Vale? No os preocupéis Es normal Ayudó al bosque a crecer ¿Vale? Vamos a quitarles Asno Mimo Vara Idea Bala Boca Bate Cien Costilla Extender Diagonal Nobleza Ofrecer Entrega Y os digo Es jueguecito de disfrutar Simplemente Tranquilamente De ir viendo Cómo funciona esto Tarugo Neis ¿Veis? Puedo romper las cosas Que están allí lejos No hay problema Porque vienen a mí Los puntos igualmente Cállate que me he quedado allí Pillado Hay veces en los que El personaje se queda Como muy Muy atrapado ¿Vale? No O sea Es digamos El precio A pagar Por ser un Indie Que no esté Excesivamente depurado Estas muestras iniciales En Escribir nuestras iniciales En el árbol Así estaremos juntos Para siempre Vale Escribe Es que no No lo llegaba a leer bien Cuando sale eso Se supone que es La niña La que habla ¿Vale? Y el resto de palabras Las está haciendo La narradora Roca Asidera Vale Aquí tenemos uno De los morados No voy a tocarlo todavía Voy a intentar Si hay algo más por aquí Que podamos coger Porque la piedra esta Ahí eso es Digo Sabía que la podía coger Desde algún lado ¿Veis? Me quedo pillado En algunos sitios Que digo ¿Por qué? A ver León Zinc Rosa Toda Saco Diva Vaso Zulu Zita Iro Tablado Azul Amor Moda Fama Soso Dura Buzo Gafa No todas las palabras Las escribo Hija Mopa Duda Cada Amor Nube Toro Boto Asma Lobo Las leo Pero hay algunas Que me las salto Simplemente por cercanía ¿Vale? Fina Lazo Masa Atea Jefa Rana Club Duro Taco Reno Vino Nudo Roce Duda Vamos bien Ya está Perfecto ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestas? Alguien la ha dejado ¿Vale? Vale Instinto En el modo de escritura Se mostrará la ruta Hacia el punto De interés Más cercano Esto está bien Porque así Nos va guiando Por donde tenemos que ir En cada momento ¿Vale? Pero no es No es que sea la leche Cada golpe Repelerá al insecto Un poco Esto si es muy bueno Son necesarios dos puntos Para desbloquearlo Me voy a coger esto Lo primero ¿Vale? Porque esto lo que hace Es eso Cuando el bicho Viene hacia mi Lo empuja un poquito Hacia atrás ¿Vale? Entonces Es muy bueno Tener eso Activo Vale Por aquí está El uno Mira ¿Veis? Ahora yo le doy Ping Y lo echa un poquito Para atrás No es una barbaridad Eh, eh Para atrás ¡Quémate! Y muere Vale El bosque se cerró A ella una vez más No entendía por qué Aquí es que no sé Si la chica Habla con el bosque ¿Vale? Porque hay gente Que es muy de hablar Con las cosas No sé Yo hablo con el gato No sé si eso cuenta Como locura O simplemente como Como persona Intentando comunicarse Con alguien No lo sé Pero vamos Por aquí no podemos Hacer nada más ¿No? Tenemos que intentar Abrir aquella puerta Sin más Vamos para allá El movimiento Es un poco extraño ¿Vale? Porque va O sea Si yo aprieto la W Va hacia arriba Si aprieto la D Va hacia la derecha Si aprieto la A Va hacia la izquierda Y esto da igual Hacia donde esté Mirando el zorro ¿Vale? O sea Siempre coge esas direcciones Entonces es un poco extraño ¿Vale? Por aquí Aquí estamos ¿Vale? Uy Ok Ok Quítate de ahí Y que se quemen Ya está Vale Tenemos aquí El tablero A la derecha A veces intentaba guiarla A su manera Tenemos Una E Una cosa rara Esta Omega Y una O Vale No lo he visto Estaba mirando todavía Arriba las letras Esto no funciona A ver si así Vale Ya me disculpáis No estaba mirando Estaba mirando para otro lado Y se me ha ido un poco El chinostre A ver Se habrá abierto esta puerta Correctísimo Uno Dos Tres El bosque ansiaba que se centraran la espesura A ver Jefe Orca Guía Dote Cosechar Mango Vale Es un mensaje oculto Esto es un poco como Como lo del El captcha ese Que salía lo de ¿Qué quieres decirme maestro? Es un poco así Vale Ceniza Chispa Por aquí tiene que haber Tiene que haber algún Algún objetito Tijereta Andamiaje A ver que viene una araña Hoya Hijo Conozoco Como Dunagamo Plama Trabajar Es lo que os digo Si investigáis un poco Vais a sacar un montonazo de puntos ¿Veis? Aquí tenemos Nuestro cofre Fragmento Dos de cuatro Tara Eso es lo que tengo yo Tara Vengo mal de fábrica Vale Por ahí no puedo continuar Vamos por aquí arriba Por aquí Humil Escribela por favor Ahí Baúl Lupa Otro cubo Estro No tienen sentido No son frases Vale Lo que llegan los monstruos Son palabras Esparcir Esparcir Pitón Pavón Si se llama un colega Se viene conmigo Jorafu Pavón Calefacción Carburación Risco Oh ¿Por qué no se abre? Ah vale Que hay que abrirlo con esto de aquí Ok A ver A ver Vale 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 Es que faltan palabras Acaloramiento Vale Ya está Ya tengo todas las palabras Coño Que le meto a esto Vale Entonces empezamos con la V Continuamos con el Omega Continuamos Con esta cosa de aquí Después esta Ya me disculpáis Si sabéis que letras son Vale Yo no lo sé O sea Por la organización O sea Es que esto podría ser una Micra Perfectamente Esto es un Omega En esencia Esto podría ser un Landa Pero es que vete todo a saber Tío O sea No sé cuáles son las Las letras griegas Entonces No sé si son griegas O es simplemente Que le han puesto símbolos Que es posible que sean símbolos Pero Confío Enormemente En que serán letras O a lo mejor son hebreas O algo que también puede ser No lo sé ¿Vale? Ya me disculpáis Pero Mi conocimiento de idiomas Se extiende al inglés Y al francés Y cuatro cosas de italiano Y Dos de alemán Y ya está Eso es lo que sé Lo que me ha enseñado El Wolfenstein O Fiedersen Y Cuatro cositas más Vale Vamos a ver Venimos para acá ¿Por aquí hemos venido? Espérate que no es por aquí Tendremos que dar La vuelta Por aquí arriba Vale Correcto Valeo Eso sí que no sé qué es Losa Humo Uy Coño Era una serpiente Normal y corriente Digo Que me viene otra de esas Las sombras lo corrompían Tenía que liberarlo ¿Vale? Esta tía está Como enamorada del bosque O algo así ¿Vale? Dice para que el bosque Aprendiera a amar una vez más Como veis aquí No tenemos No tenemos letras ¿Vale? Entonces hay que Hay que ver Tenemos un uno Y un dos Pero luego después El resto de números Están dentro de esa Voy a quitarme esto Tuvo Mora Coca Coca ¿Vale? Ya está A lo mejor Esto de aquí No lo sé ¿Libera algo? No, no libera nada Vale, pues si salía algo Del mensaje Pero está claro Que hay que entrar por aquí Fuelle Arder Hogar China ¿Vale? Van a aparecer las primeras Correcto Nos falta la otra mitad Todavía por conseguir Y por aquí Hay un caminito ¡Ja! Lo sabía No se me escapan a mí Los trucos estos ¡Ey, ey, 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 ey! Ahí está Y nos sacamos esto 3 de 4 Vamos bien Eso quiere decir Que le falta poco A esta zona ya ¿Se habrá abierto esto? No se ha abierto ¡Qué leche! ¿Y cómo se abre eso? A ver ¿Para qué venís para acá? Por un casual Esta semilla la plantamos juntos Te amaré por siempre Y le dijo el otro Toma mi pene Y ya está Que Es muy bonito el juego Realmente en ese sentido Es como una historia de amor Uno Dos Y quiero entrar ahí ¡Ah! Míralo Ahí está Calorina Chamarasca Ahí Perfecto Y ya Quítame la de ligadura Anda Ligadura Vale Entonces hemos hecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ya está Segunda parte del puzzle Resuelta Es que no tengo ni idea De qué letras son esas Tío O sea Pero lo que es Ni idea Lo mismo es ruso Yo que sé A ver Z O Omega V O lo que le echa sea eso Uy Me he equivocado Espérate De aquí Aquí Ahora va La especie de landa esta La E La O La M Y la V Vale ya está Se abre Y como complicado Lo único que tiene esto Son las partes En las que evidentemente Estamos Estamos Escribiendo ahí a tope Ahora entendéis lo del Typing Chronicles ¿Verdad? O sea Porque va a describir Auto Humo Liso Asco El bosque Volvió a confiar en ella El bosque está un poco En la mierda Amigo Abejorro Mariposa Como veis Estos son cosas Que se pueden quedar Encerradas En una En una telaraña Cucaracha Bueno Ya tiene que ser dura Para que se quede Una cucaracha enganchada No es por nada Pero bueno Ok Grillo 10 Gafe Piel Celo Ahí vamos Tábano Si no lo sabéis Lo que es un tábano Que no os pique nunca ¿Vale? O sea Es horroroso Tijereta Son todos Insectos ¿Vale? Chinche Muévete Muévete coño Vale Ya está Joder Le he dado a todos los botones Este nota Vaso Flor ¿De dónde ha salido Esa araña Tío? ¿No la había visto? Tizón Quítame eso Mi perrete Se llama Tizón Vivió 18 años El perro ¿Por dónde salgo? Vale Vale por aquí Pues Niño Ítem Sal Creo que es por aquí De donde ha venido La otra araña Ha venido persiguiéndome De cuando he pasado antes Por aquí Oh Regalo Gracias Laurel Millora A ver Que me dan Vale Esta es la tercera ¿Veis? Es como todo Todo amor ¿Sabéis? No sé si puedo mirar Ahí está Vale Mírala Con el zorrete Esto cambia automáticamente Por un casual Yo estoy llorándole aquí Ah no Que es la Vale Que se entera ¿No? La esta O sea Esto es Del pozo ardiente Esto es del bosque olvidado Vale 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 Y aquí salía antes solamente el fondo Es verdad Luego después habrá salido La niña Y luego después el zorrete O algo El zorrete si veis Sale como Con una venda El bosque olvidado Que habrá salido aquí Con alguien ¿No? Todo como muy Muy bonito Teletransportación Desde el mapa Podrás teletransportarte Cualquier portal relevante Esto ya lo haremos Más adelante No me No me es demasiado Necesario Digamos ahora Vamos a meterlo El distinto Esto si está bien Y en cuanto podamos Metemos la mejora De fuego La mejora total No sé por dónde se sale Ya es la segunda vez Que me meto por aquí No sé salir ¿Por dónde he entrado tío? A ver Esto se puede Ah vale Que aquí se puede pisar Vale 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 fase final Del bosque Vamos a ello Dale primo Gol Faller Lío Caña Jefe Arpa Hilo Beso Bate Nulo Teja Ogro Gala Guías No Lazo Opio Reno Lata Kono Kona Mapa Vale Dura Beso Cita Moda Auto Rama Trio Seta Soja Cena Como Dial Gaje Uy leve Taco Peto Coco Masa Ulú Mata Mopa Vale que se quemara la otra Duda Alto Sopa Nabo Roce Perdonadme si no leo Ahora mismo vale Porque Tengo un pequeño problema entre manos 10 Suma Voto Dote Giro Euro Vaya Ya está Club Codo Nube Losa Rosa Cuña Novio Murmullo Negativo Cita Fama Buzo Joya Nuka Nudo Ollo Ya Ya está No Clirteo Romance Matrimonio Aprecio Justamente Cortejo Casanova Majestuoso No me hagas repetir esto Cortejo Encandilar Fuera Ya está Que fácil Cuando los pájaros cantaron al alba El bosque revivió más hermoso que nunca Oh Que bonito Acaba de revivir su historia de amor O algo así Me puedo ir Si Vale Estamos a punto de subir otro nivelito No sé si llegué A los 300.000 puntos O algo así ¿Quiere sonarme? Vale Veis que ha cambiado ahora Ha aparecido Este árbol Aquí delante Que no estaba Estaba allí detrás Y aparece con el Una especie como de casita ¿No? De 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 árbol Vale Por aquí tenemos La zona nueva Abrámosla Ya va estando esto Más amplio cada vez ¿Eh? Ya os digo Es juego para disfrutarlo Tranquilamente No No es un juego De excesivo estrés Excepto cuando tienes que escribir Que Que bueno Pues hay momentos en los que Se te puede atragantar un poco Y como veis ahora Cuando entro en el modo escritura Me sale como una flechita ¿La veis ahí? Que sale ahí La indicación Eso es porque me está diciendo Por donde debo de continuar O sea que tenemos ahí Una pista muy buena Lo que pasa es que me gusta Siempre Limpiar El área nueva Por lo menos para saber Por donde voy a continuar ¿Vale? Esto va a continuar por aquí Vamos a ver por este lado Hay una mejora disponible Ahora vamos Mirad Aquí tenemos un encuentro Que lo podíamos hacer Vale Estos encuentros Son para puntos Simplemente Son encuentros Aleatorios Digamos que Bueno aleatorios no Porque están completamente predefinidos Pero que aparecen por ahí En mitad del campo Vamos a meterle a fuego Para que queme más rápido La siguiente palabra Todavía Zeta Bajo Dedo 100 Tiro Lana Dato Rana Jugo Buey Poco Gama Anca Daño Raza Cruz Gran Cubo Bono Bono Foca Fina Diva Amor Río Resuba Fin Lio Sur Bol Ipo Ira Doi Foca Tool Tool Zinc Joder Como veis Esto se va complicando Vale Misa Monedero Otro Item Boya R Rata R Me van a matar Manicura Manicura Maléfica Mobiliario Huérfano Villancico Échala Me cago en Vale Me han juntado demasiados Hay de reconocerlo Vale Vale Probemos de nuevo Estamos aquí al lado O sea que no pasa nada El momento que se llena de mierda la pantalla Y ya no sabes a quien Hoja Hija Juez Vida Pase Obra Taza Tengo que reubicar los dedos de vez en cuando León Clon Vaca Chaltiza Suya Toro Azul Elpo Barra Niño Once Boca Seco Boca seca man Fino Muy Pie Mar Onda Vía Una Uña Pan Cal Río Té Vino Uff Eh Pelo Velo Toda Invasión Mediante Eh Parsante Coca Sapo Nuez Éter Té De Tila Ocio Cada Maullido Recipiente Coño Escribe Telefonear Respectivo Reconocida A bastar Venga Hijo Caos Duro Arte Vela Peso Soy Luz Veda Arte Bar Feo Imán Uno Vena Eh Mío Colmillo Femenino Medicina Ojo Res Más Mil Set Petos Dos Res Tío Uff Inconsiderablemente Blemente Transporte Desconsideradamente Escribe Coño Transición Tabacalera Oh A U U C W M Col Eco Historieta Madrugador SL Eh Juguetería Ese se va a quemar Y ya está Buf Madre mía Putos encuentros Eh Están muy bien Porque están chulos Las cosas como son Pero Pero joder Joder Que hay momentos En los que se te complica Esto que no veas Atea Tara Ava Plan Y sobre todo Si estás como yo Y que no sé por qué Falló Falló un montonazo De Orca Lujo Mora Zona Mozo Sumo Cura Falló un montonazo De palabras O sea Estoy Ultra pendiente Y pasa lo que pasa Vale Vamos hacia la zona Que nos habían dicho Que es Por aquí Eh Un bicho Copo Gris Aseo Lago Lobo Para Vale Por aquí Para acá De frente Vale Creo que ya sé Donde nos están llevando Eh Tío Feo Alacol Separar Gafas Oso Parso Y Tú Vale Ay Sembrado Vale Vamos a meterle Las mejoras de velocidad Ahí vamos Uff Madre mía Que durito Se pone de vez en cuando Esto 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 está Bien Vamos a mirar Aquí atrás Porque ya que han rellenado Esto Hay veces que dejan Algún cofre O alguna cosa Que creo que lo único Que hay por aquí Es este trozo Aquí Al final se tiene que unir Todo el mapa O sea que Ni tan mal Y chispa Por aquí se va uniendo El mapa Hilo Baúl Coja Relación Que tendrá que ver Relación con un tronco Cuerno Nos quiere decir algo El juego Vale Pensaba que habría Por aquí algún cofre O algo Pero parece ser que no Creo que esto Es el acceso Al otro cofre Que había allí Que cuando tengamos La magia de hielo Pues ya podremos Ir para allá Vámonos Vale Por aquí tenemos Temas de magia de hielo Que no tenemos Y poquito más Parece ser A ver Nos está indicando Que vayamos Hacia abajo Coño Termina de escribir A ver Así que vamos Por aquí Estamos yendo Como al principio No sé si os dais cuenta Esto es lo que os decía Antes Que venía para acá Porque había aquí Como unas Tez Más Sur Dos Uno Mío Cantidad de bichos Hay por aquí ¿No? Dos Doy Vía Ya está Vale Aquí tenemos La siguiente zona Que la podemos abrir No gasta puntos O sea que no No hace falta ir luego Después a recuperar Esos puntos Ahí está Esta es la zona Que decía yo Del principio del juego Pero que esto ya es Para ir hacia abajo O sea que De momento Nos da igual Lo hemos quitado Simplemente por quitarlo Porque nos da puntos Porque viene bien siempre Para desbloquear Las mejoras Pero ya está Abre mapa Oh El templo del agua Mientras se escrutaba El horizonte Oyó el suspiro Más leve Alzarse en un rugido Poderoso Ahí viene el agua Bien están hechos Los reflejos del agua Vale Pues hasta ha venido Como una especie De tsunami He dejado todo En la mierda ¿Veis esto? Como de papelito Está súper chulo Capítulo 2 Ojos fríos Mirada fría Y todo quedó En silencio Amedrentado Es muy bonito El juego Por aquí Estufa Risco Por aquí creo que podía venir Otro cataclismo Había sacudido el mundo Todo va Eso de ahí lo tengo que coger Desde el otro lado Así que no lo voy a romper De momento Por ahí todavía No puedo ir tampoco Por aquí tampoco Tenemos que entrar al templo ¿Vale? Pero por si acaso Me pide 55.000 puntos No estamos tan lejos Piel Piel Goma Jefa Filón Higo Boya Zinc Boya Y esto que ya es el del principio ¿Vale? O sea que ya está Por aquí estaría No se regeneran las cosas O sea que se supone Que hay un Un número finito De puntos Por aquí abajo ¿Verdad? Fogata ¿De dónde salían Esos horrores? La respuesta Sospechaba Lo cambiaría todo Y entramos Al templo del agua Media horita Salones inundados Lo voy a dejar por aquí Y nos vemos En el próximo episodio Chao Chao Chao